Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da un azar La cara vista es un anuncio de signal, la cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar quince mil encantos Es mucha sensatez Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer Y aunque fui yo quien le... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!